Al Chimoso le vamos a poner la muerte por lleva vida, que na' más vive comentando, di que... Tú bebes mucho, tú te lees mucho, tú ganas mucho, tú bebes mucho... Mire, 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 usted puede hablar lo que usted quiera, pero al final... La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía Que mucho le gusta a la gente criticar Siempre están pendientes al prójimo para opinar Sin sí mismos fueran, pero para ayudar Pero parece que le pagan por hablar de uno más Por eso la opinión es tuya, la vida es mía Por más que tú comentes, no me importa lo que diga La opinión es tuya, la vida es mía Tú sigue hablando que papá Dios te bendiga Porque primero es pa' hablar de mí Mira, tú te echó que no sea de cristal Porque soy muy rápido para atacar Pero la opinión no le gusta aguantar Cualquiera tira y se esconde detrás de las redes Tú me criticas porque vivir así no puedes Deja esa lema, hablando de ma Si yo tengo o no tengo, eso no es tu problema Deja esa lema, hablando de ma Por eso es que tú me resbalas y este es mi lema La opinión es tuya, pero la vida es mía Y vos soy el diablo Yo no opino, caoba ni roble Si tú eras millonario y te quedaste pobre Esos son tus asuntos, tus problemas Mi coro te monta, no quiero de más Yo no me lo gozo, pero tú lo que de pena La maldad te corre en el cuerpo y la vena De oraciones y docenas Pa' que llenes tu casa de vibra de la buena Él lleva y fray, todos los chismes del barrio Los para como fray Él lleva y fray, todos los chismes del barrio Los para como fray Tú llevas más vida Vum, vum, que un motoconcho La opinión es tuya, pero la vida es mía Mi dinero me lo busco yo, yo solita me mantengo A papá Dios y a mi trabajo le debo todo lo que tengo Envidiosa, que se rebosa Dejen de compararse que yo soy otra cosa Y no se cansa de hablar de mí todos los días Sean felias su manera que yo soy feliz a las mías Y no se cansa de hablar de mí todos los días Sean felias su manera que yo soy feliz a las mías La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía ¿Quién está en la casa? Adonis La opinión es tuya, pero la vida es mía Chachey Chachey Dj Adoni El Alfa Album Fiber Music Farro Pero la vida es mía Wa ha Ha H No 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 Gracias.